Y hoy en el Consejo de Bogotá inicia la discusión de la consulta popular antitaurina, una solicitud de los movimientos animalistas de Bogotá que fue respaldada por la administración distrital. En sesiones extraordinarias convocadas por el alcalde mayor Gustavo Petro, el Consejo de Bogotá discutirá a partir de hoy si aprueba o no la encuesta popular antitaurina. La discusión inicia con el concepto favorable que erradicaron ayer los concejales Yesid García, Clara Lucía Sandoval y Olga Victoria Rubio, tres de los cinco miembros de la comisión accidental conformada para esta discusión en el cabildo distrital. Tomaremos la decisión si sí o no consulta popular antitaurina. ¿Qué hemos tenido en cuenta la comisión y hago parte de ella? En donde hemos rendido una decisión final de conveniencia positiva, quiere decir que le estamos dando la posibilidad a los bogotanos para que nos acerquemos a las urnas y tomemos la decisión si sí o no queremos que en Bogotá se realicen corridas o también novilladas. ¿Qué hemos tenido en cuenta? Bogotá es una ciudad animalista y así lo manifestó el año pasado cuando los diferentes colectivos hicieron una marcha, participamos en ella y allí surge esta pregunta, pregunta que se la trasladaron al alcalde, el alcalde la traslada al Consejo de Bogotá, quien tiene la competencia para estudiar y emitir un concepto y ya luego en votación en plenaria tomaremos la decisión final. Para los concejales que emitieron este concepto favorable, es pertinente que sea la ciudadanía la que decida el futuro de las corridas de toros en la ciudad, asegura la concejal Olga Victoria Rubio. Es muy clara porque dice, ¿está usted de acuerdo si o no se realicen corridas y novilladas en Bogotá? Es clara, no hay lugar a duda y ya los bogotanos miraremos si sí o no y ahí se establecerá si Bogotá tiene un arraigo o no taurino, no es irnos en contra. Se espera que una decisión final por parte del Consejo de Bogotá se dé en plenaria el próximo 21 de julio y de ser aprobada la consulta se realizaría en las próximas elecciones de octubre.